Hoy se festeja a los que llaman Carmelo y Carmela, Carmen o Carmenza. El nombre de origen hebreo significa huerto de Dios, jardín divino. La orden de los carmelitas, una de las más antiguas de la historia de la iglesia, si bien tiene al profeta Elías como su patriarca y modelo, no tuvo un verdadero fundamento, sino un gran amor, junto a María, honrada como la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Elías y María se reúnen en una narración que tiene sabores a leyenda. Refiere el libro de las instituciones de los primeros monjes. En recuerdo de la visión que tuvo el profeta, la venida de la Virgen bajo la figura de una pequeña nube que subía de la tierra hacia el Carmelo. Los monjes, en el año 93, de la encarnación del Hijo de Dios, destruyeron su antigua casa y construyeron en honor a esta primera Virgen consagrada a Dios, una capilla sobre el Monte Carmelo, cerca de la Fuente de Elías. Expulsado por los arracenos, en el siglo XIII, los monjes que habían recibido, entre tanto, de manos del patriarca de Jerusalén San Alberto, obispo de Bercelli, una regla aprobada en el 1226 por el Papa Honorio III, se refugian en Occidente. Aquí fundan diversos monasterios, superando muchas dificultades bajo la protección de la Virgen, merecidamente, en el clima difícil de los primeros tiempos, nace una gran devoción. Se narra que los hermanos le suplicaban incesantemente que los liberara de las insidias infernales. A uno de ellos, Simón Stock, mientras oraba en el Monte Carmelo, en Palestina, se le aparece la Madre de Dios acompañada de una multitud de ángeles. En su mano lleva el escapulario de la Orden de los Carmelitas. Allí dice, Este es el privilegio que te doy a ti y a todos los hijos del Carmelo, que el que lleve este hábito se salvará. En una bula del 11 de febrero de 1950, Pío XII invita a privilegiar estas devociones marianas, el escapulario, entendido como vestido mariano y símbolo de la protección de la Virgen. Es patrona de Bolivia, de Chile, de España, de los ejércitos venezolanos, de la Marina Militar y de la Guardia Nacional de Portugal. Hoy se recuerda también a Santa Elmira.